Contigo en la distancia estoy Generoso Segismundo Cuya majestad heroica Sale al día de sus soles de la noche de sus sombras Así amanezcas al mundo Luciente sol de Polonia Así en efecto te aclame dueño Esta esférica bola en cuanto de mar y fuego El mar platea el sordón Que una mujer infelice Que hoy en tus plantas se postran pares Por ser mujer e infelice Que son dos cosas que para obligar a un hombre Que de valiente brazona Cualquiera de las dos basta De las dos cualquiera sobra Tres veces son las que ya me admiras Tres las que ignoras quien soy Pues las tres me has visto en diverso traje y forma Una Varón me creíste Entrando en la rigurosa prisión Donde fue tu vida de mis desdichas lisoha La segunda me admiraste mujer Cuando fue la honra de tu majestad un sueño Una fantasma, una sombra La tercera es hoy Que siendo monstruo de una especie y otra Vengo a obligarte y valerte Atrevida y temerosa Porque mujer depersuada que mires por mi honra y varón Puede ayudarte a que cobres tu corona Astolfo Astolfo El desvíe El desdobrarle Se coleriza y se enoja el corazón Propio feto de enemigo que se enlombra Astolfo fue el dueño ingrato que Olvidado de las glorias de amor Que pasando amor se olvida de la memoria Vino a Polonia Llamado de su conquista amorosa Casarse con estrella Que es de mi norte su antorcha ¿Quién creerá Que habiendo sido una estrella Quien conforma a dos amantes Sea una estrella La que los divida ahora Y yo ofendida Yo burlada Quedé triste Quedé loca Quedé muerta y Quedé yo Que es decir que quedó Toda la confusión del infierno Mezclada en su Babilonia Mujer vengo a que me valgas en mi agravio y mi deshonra Y varón Vengo a valerte Con mi acero y mi persona Y así piensa que si hoy como mujer me enamoras Como varón te daré la muerte en defensa honrosa de mi honor Fuerte caudillo A los dos juntos importa impedir y deshacer estas Concertadas bodas A mí porque no se case el que mi esposo se nombra Y a ti porque estando juntos sus dos estados No ponga con más poder y más fuerza en duda nuestra victoria Tu reino invicto restaura Tu perdido cetro cobra Tu padre infeliz se libra Asegura tu corona Inmortaliza tus hechos Perpetúa tu memoria Y da honra a una mujer Que si a que esta empresa logras Harás La mayor hazaña de quien se alabarán pocas Que si a que esta empresa logras Gobierno de México La mayor hazaña de quien se alabarán pocas Gobierno de México La mayor hazaña de quien se alabarán pocas